Y bueno, que hemos visto que ahora ClickUp se integra con HubSpot. Es increíble, hemos instalado HubSpot en la empresa para gestionar el CRM y los clientes y todo ese tipo de cosas y el embudo y demás. Y es en plan, pero a ver Manolo, que en la empresa estás solo tú o estás tú y tu hermana, sabes que sois dos, que no necesitas un HubSpot, ¿vale? Es probable que no le saques provecho al HubSpot porque os dedicáis a cualquier otra cosa y no tenéis ni idea de embudos ni de gestión de clientes, ¿no? Entonces es increíble que ClickUp se integre con HubSpot, pero quizás no lo necesitáis. Es por ello que para este tipo de clientes, los que no necesitan un HubSpot o no necesitan una herramienta de CRM súper completa como Pipedrive o cualquier tipo de estas, pues bueno, quizás si ya utilizan ClickUp, podemos utilizar ClickUp como CRM, ¿no? Como gestor de contactos, por decir una forma, y además añadirle unas funcionalidades de venta, ¿vale? Entonces quiero enseñaros un poquito la plantilla que he creado, la plantilla que podéis comprar aquí abajo, ¿vale? Para que le saquéis el máximo provecho. Es una plantilla bastante completa, así que vamos a ir un poquito paso por paso viendo las diferentes opciones que tenemos. Lo primero en un CRM, por decir una forma, serían los contactos, sería la gestión de contactos como buen CRM. Entonces en este caso, como vemos aquí, pues tengo el nombre de la persona, el nombre del contacto, y luego por aquí tenemos el email y luego por aquí tenemos la cuenta a la que está relacionada, ¿no? La empresa a la que está relacionada este contacto. Si hacemos ClickUp en el contacto, ¿vale? Aquí podemos ver un par de campos personalizados más que tengo creados, que por ejemplo son su email, su LinkedIn, su Twitter y su teléfono si lo queréis añadir y demás. Si hacemos un poquito más hacia abajo, vemos aquí que tenemos las relaciones. En este caso está relacionado con la cuenta de productividad. A partir de aquí, a medida que vayamos avanzando y teniendo en cuenta que vosotros cuando compráis esta plantilla tenéis acceso a todas las siguientes actualizaciones que se haga la misma, pues iremos añadiendo más campos o ir viendo entre todas las partes de la comunidad, entre todos los clientes o personas que tenéis esta plantilla, pues todas esas cosas que nos recomendáis, pues iremos viendo de añadirlas y ir creando una plantilla, un sistema de CRM más completo en ClickUp. Entonces, por ahora tenemos este contacto. En un futuro podemos añadir más vistas, filtros, campos, pero bueno, quiero también tener vuestro feedback. Luego tenemos aquí la lista de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta lista de cuentas, si veis, tenemos la cuenta de productividad, la empresa de productividad, y aquí está relacionado con Iván. La información que mostráis aquí, como hemos visto en el otro, que aquí parecía su email, lo podéis editar a vuestro gusto, ¿vale? Esto simplemente es una base. Entonces, en este caso le hemos creado estos campos personalizados, la ubicación con su dirección, le hemos puesto la web, y le hemos puesto el nombre de trabajadores, pues del 1, 2 a 5, o los que sea. Al final, estos campos podéis añadir lo que vosotros necesitéis para que se adapte a vuestras necesidades. Entonces, en este caso, si veis, tenemos las relaciones con el contacto, y tenemos las relaciones con oportunidades, ¿vale? Las relaciones las hemos puesto con la empresa, porque en este caso nos dedicamos al B2B, entonces lo relacionamos con empresas. Entonces, esta empresa de productividad tiene una oportunidad que se llama consultoría. Pero antes de eso, vamos a mirar aquí, porque aquí vemos una pestaña de ubicación, si hacemos clic, ¿vale? Al haber añadido una dirección, ahora lo que podemos ver es aquí, ¿veis? Que aparece Bilbao, ¿por qué? Porque está apareciendo la empresa de productividad. Entonces, si vosotros añadís la ubicación a las diferentes empresas o contactos, podréis ir viendo por todo el mapa cómo está, ya sea en España, o Europa, o todo el mundo. Al final, donde vosotros tengáis todos estos. Así que creo que es una curiosidad el hecho de que aquí poner la dirección, pues os ayuda a hacer eso. Y quien dice eso con la ubicación de una empresa, puede ser con vuestras oficinas, si tenéis muchas delegaciones, o puede ser con cualquier cosa, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, luego tenemos aquí productos y servicios, aquí podemos añadir los productos y servicios que ofrecemos, ¿de acuerdo? Así que aquí podemos añadirlos para luego asociarlos a oportunidades. Luego aquí tenemos los diferentes leads, ya si veis entramos aquí en la parte de venta, ¿vale? Entonces aquí tenemos el lead 1 y luego tenemos aquí las oportunidades, ¿vale? Productos y leads todavía tienen mucho margen de mejora. Ahora mismo estáis viendo este vídeo, quizás para cuando compréis la plantilla y tengáis acceso. Todo esto ha avanzado mucho más y ha progresado mucho más. Por ahora está limpio, por decir una forma, porque quiero coger feedback de la gente para saber cómo darle la primera estructura, la primera base. Aunque luego se puede personalizar, ¿vale? Pero esa primera base que sea más generalista para todo el mundo. En contactos le he puesto el email, le he puesto a la empresa, le he asociado a la empresa y todo eso. En productos, pues todavía tendría que ver productos y servicios. Si tiene lógica que solo haya productos o solo haya servicios o los dos juntos o separados, entonces para eso necesito feedback, ¿vale? Así que me dais feedback cuando lo compréis. Los leads, más de lo mismo. La información de poner o no, si veis está puesta como una tarea normal, pues todavía le tenemos que dar vueltas. Pero luego tenemos las oportunidades, ¿vale? Entonces las oportunidades, si veis aquí tiene la información, ¿vale? Entonces aquí en oportunidades tenemos, mira, vamos a poner el funnel para que lo veáis primero aquí las dos vistas. Tenemos lead calificado, contactado, reunión programada, propuesta enviada, negociación y cerrado perdido, ¿vale? Y cerrado ganado sería hecho, ¿vale? En plan ha salido bien. Aquí vemos la información del servicio, consultoría, la empresa y el importe. Y si veis aquí pone ad task. Entonces, ¿qué es lo bueno utilizar ClickUp? Que como esto de aquí es una tarea, entre comillas, nosotros podemos añadirle subtareas de todo lo que hay que ir haciendo para que esta oportunidad salga adelante. ¿Por qué? Porque quizás en el lead cualificado queremos una tarea que sea contactar. De contactar queremos una tarea que sea concertar reunión o programar reunión. De ahí luego queremos que sea crear propuesta y enviar propuesta. Luego queremos hacer un seguimiento a la propuesta. Luego queremos marcar si se ha cerrado ganado o perdido, enviar la factura. Todo ese tipo de cosas, al ser ClickUp, podemos crear los procesos, ¿vale? Entonces, en este caso, los campos personalizados que le hemos puesto es el importe, los ingresos esperados y la probabilidad. Generalmente, en los TRMs de venta, los sistemas de venta, lo que hacen es dar una prioridad teniendo en cuenta en qué, digamos, fase del funnel está. Cuanto más adelante en el fase de funnel esté, más abajo esté, quiere decir que hay más probabilidades de que se cierre. ¿Vale? Eso quiere decir que la probabilidad va cambiando, ergo los ingresos esperados para luego hacer vuestras estadísticas y, digamos, optimizar el proceso de ventas. Pues lo que hemos hecho, ¿qué es? Que si veis aquí, esto es una fórmula y lo que hemos hecho es, oye, teniendo en cuenta cuál es el importe de la consultoría y la probabilidad de la que está, automáticamente me calculas esto. Simplemente es para que veáis que esto también se puede hacer automáticamente. ¿Cómo se hace? Pues mira, si aquí le ponemos en negociación, ¿vale? Digamos, ha pasado de fase, de hecho, si vamos aquí al funnel, lo que hace, si veis, ha pasado a negociación automáticamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacerle es decirle, oye, mira, quiero que me actualices la probabilidad y los ingresos esperados dependiendo en qué fase está, ¿vale? Entonces, si está en esta negociación, quiero que sea una probabilidad, si está aquí, quiero otra y si está aquí, quiero otra, ¿vale? Entonces, si venimos aquí a automate, de hecho, si veis, ha pasado de 50 a 70, ¿vale? Automáticamente. Entonces, si venimos aquí a automate, vemos que hay 7 automatizaciones y lo que he hecho ha sido, oye, mira, cuando el status change, ¿vale? Cuando el status cambia, de cualquiera al lead cualificado, al primero, le pones una probabilidad del 10%, ¿vale? El valor de probabilidad en número es un 10. Si, por ejemplo, el status cambia aquí, ¿vale? Lo que quiero es que cuando pase a contactado, a la siguiente le pongas 20. Y así con todos ellos. Tendrán que andar 70, 0 y 100. Esto es perdido, esto es ganado, ¿vale? Entonces, lo va a hacer automáticamente. Lo que va a hacer es automáticamente ir cambiando este valor y si veis, ingresos esperados eran 145, ahora son 203. Parece una tontería, pero esto, cuando tienes muchas oportunidades abiertas y todo eso lo tienes automatizado, después, incluso, puedes crearte un dashboard de venta que, de hecho, os lo voy a enseñar ahora. O sea, puedes crearte, mejor me pongo esta, puedes crearte un dashboard, ¿vale? Que lo que va a hacer es darte toda la información que necesitas para saber cómo está tu funnel de ventas. Y no necesitas una herramienta de ventas o un CRM como tal, porque con ClickUp lo podemos hacer. No va a estar a su nivel en cuanto a algunas características en concreto, pero para la mayoría de nosotros, esto más que suficiente. Y encima si usamos ClickUp en el día a día y es donde tenemos las tareas, mejor que mejor. Así que voy a intentar enseñaros ahora un dashboard para que veáis cómo sacar toda esta información. Vale, pues tenemos aquí un dashboard, CRM 2022. Si veis, empezamos con oportunidades ganadas, 4.180 euros. En total, 6, valor medio de cada oportunidad, casi 700 euros. En las abiertas, tenemos 5.000 euros en oportunidades abiertas. La media de oportunidad son 500 euros. Como veis, es más bajo. Entonces, quizás habría que hacer algo ahí e intentar subir el ticket medio, ¿no? O vender otro tipo de servicios. Panel, esto simplemente es un dato que os he sacado ahora, un análisis rápido, ¿vale? En el panel, oportunidad, valor, pues tengo en calificado 2.860 euros. Y en negociación, 2.180 euros. Entonces, aquí iríamos viendo ese panel. Quizás lo suyo sería intentar los máximos posibles en negociación y por aquí ir teniendo más entremedias, ¿vale? En de las reuniones, que hay todo ese tipo de cosas. Porque esta es la primera y esta es la anteúltima antes del cierre. Luego, facturación por servicio. Pues mira, en consultoría hemos facturado 280. En mentoría, 1.800 euros. En formación, 1.200 euros. Y en implementación, 900 euros. Facturación por mes, pues mira, aquí tenemos 900, tal, tal, tal. Oye, ingresos por lead. Pues en clientes, 3.600, ¿no? Clientes que han repetido con servicios. En referidos, 300 euros. Y en YouTube nos han traído 280 euros. En cosas abiertas, ¿no? Por dientes por servicios. Consultoría, 2.240 euros. Mentoría, tal. Entonces, vemos aquí que la consultoría, aquí estaba abajo y lo hemos subido. Sin embargo, la mentoría nos ha bajado. Entonces, aquí podemos ir viendo lo que hemos ido vendiendo y lo que tenemos abierto como oportunidades. Luego, podemos coger y venir aquí. De hecho, aquí, si os fijáis, como mi mentoría es más cara, por eso el valor medio es más alto aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la consultoría es más barata. En el ticket medio de la consultoría es más barata. Es por eso que quizás yo, en este caso, tendría que centrarme en más mentorías. Porque el ticket medio es más alto. Esto es un ejemplo, no son valores reales, ¿vale? Pero bueno, esto te va a dar un poco de ideas. Estimación por cierre de oportunidades y oportunidades por lead source. Entonces, como veis, podemos crear un CRM de gestión de clientes e información de los productos que han comprado y las oportunidades que hemos tenido con ellos. Y toda esa información muy potente. Y además, podemos tener un CRM de ventas, ¿vale? Que también es muy útil porque podemos luego meterlo con el dashboard y sacar muchísima información. Si esto lo juntamos con la plantilla de soporte que también tenemos, ¿vale? Incluso si compráis el pack completo tenéis acceso a todo. O si os hacéis miembros de Productive.pro tenéis acceso a todo por un único precio, ¿vale? Pues digamos que podemos tener una gestión de clientes en cuanto a gestión del cliente como tal con toda su información. En cuanto a ventas y en cuanto a soporte, increíble. Así que espero que os haya parecido interesante. Si os gusta, lo podéis comprar aquí abajo. Y nada, eso es todo. Hasta luego.